Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, es tu supernova tarot. Mi nombre es Flor, continuamos con los vídeos de expareja, primera quincena de junio. En este caso te tocó a vos Libra, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso seguimos utilizando balaje egipcia, sacamos una gema quincenal, vamos a completar la lectura con balaja Raider White Rosacruz Olorama y sacamos consejos de hoyo zen. Vamos a empezar, te recomiendo Libra que veas el vídeo anterior, si no lo viste te lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Libra, este vídeo es para vos. Como siempre digo, Libra conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que vos pasás y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Muy bien. Uy. ¿Qué sienta? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Tragamos tu gema. Gema de fuego, jaspe rojo. Ahora después vamos a profundizar. Vamos a ver qué sale en la lectura. Antes de comenzar Libra, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo o cuando hago los streaming, tal vez en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Actives la campanita, dame tu apoyo con ese like, compartir con un amigo o amiga de Libra que esté necesitando esta lectura. Y si querés una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova.com. ¿Qué sienta? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, Libra. Vamos a acomodar un poco. Y ahora vamos a sacar las pollos zen. Así tenemos ese consejo final. Lo anexamos al final de la lectura. Lo agarramos algunas del medio, otras de abajo, arriba, quedan esas. Perfecto. Las dejamos acá en un costadito y las miramos al final. Bien. Vamos a empezar. Primero y principal empezamos con tu gema. Salió Jasper Rojo, el número 5. No sé en qué conectás con el número 5, en lo espiritual, pero bueno. Este es el número de esta quincena. Jasper Rojo, fuego, astrología, Marte. Mensaje. Estamos preparados para dejar entrar la pasión en nuestra vida bajo la forma de un nuevo amor. Epa. Tema de meditación, firmeza hacia el objetivo que se pretende lograr. Ok. Poderes, aporta valor, resistencia y confianza en uno mismo. Súper gema, amuleto. Jasper Rojo, acá está la meditación, cómo hay que hacerla. La posición. Este es el chakra a mejorar, el chakra rojo. Jasper Rojo. Ok. Lo dejamos aquí con tus gemas. Bien, vamos a empezar. A ver, vamos a ver los signos involucrados, Libra, para esta lectura. Fuerte, Acuario, Leo, Tauro. Pisces, Escorpio, Sagitario. Bueno, esos serían los signos, Leo. Creo que ya lo dije, Leo. Esos serían los signos, ya con que seas Libra. Yo, por ejemplo, tengo el 1 en Libra, así que bueno. Vamos a ver qué dice el Tarot. Seguro en algo voy a conectar. A ver. En cuanto a los sentimientos, Libra. Me sale el colgado de los arcanos mayores, acompañado del page de espadas, invertido. Siete de copas y la reina de espadas. Salen varias copas acá. Esto me habla de que en su momento realmente hubo mucha entrega de sentimientos. ¿Sí? Pero creo que en este momento es la etapa de soltar. A ver. Dejemos en claro que soltar no significa olvidarse de esa persona, que esa persona se olvida de nosotros. Claramente no. Pero sí se suelta lo que no es edificante para nuestras vidas, lo que nos traba las energías nuevas, lo que no nos deja avanzar hacia el futuro. Es momento de soltar. No sé si este es un mensaje para vos, Libra, o para tu ex. Pero es lo que se me viene con las cartas que estoy viendo, los sentimientos. Entonces, al salirme las copas invertidas en el área de las emociones, yo creo que esta persona está tratando de liberar sensaciones y sentimientos que no ayudan a evolucionar y que claramente traban y hacen tener sensaciones que son angustiantes. La reina de espadas habla mucho de una persona que tomó una decisión infligible, que claramente no quiere dar el brazo a torcer. Pero, al salirme el colgado, estamos viendo que esta persona empezó a ver las cosas desde otro ángulo. Empezó, no es que ya hizo catarsis, pero está viendo las cosas desde otra perspectiva y está entendiendo un poquito mejor qué es lo que pasó. Así que es un corazón que está liberándose de opresión, estamos viendo. En cuanto a los pensamientos, me sale el caballero de copas, el rey de bastos invertido, el paje de pentáculos. ¿Cuántos pajes? Los pajes son mensajeros del tarot. Son también espías del tarot, así que vemos acá una situación de stalkeo, de espiar las redes sociales mutua, muy fuerte. Creo que se están mandando mensajes subliminales a través de las redes sociales. Y bueno, yo creo que lo estás viviendo y si conectaste con esta lectura es muy probable que se estén espiando mutuamente. En cuanto a la mente, me sale el arcano mayor de la pasión. Hablo mucho sobre situaciones que está extrañando esta persona, tanto emocionales como más que nada carnales. Todo lo relacionado a la intimidad, yo creo que esta persona está pensando mucho, mucho en lo que tenían juntos. Y bueno, yo creo que se va a animar algún mensaje, muchos pajes, y los pajes son mensajes. Acciones a futuro Libra. Sale la rueda de la fortuna, el 2 de copas invertido y el haz de oros. Muchas copas invertidas. Quiero dar una correcta interpretación y cuando hay tantas copas invertidas, se podría estar diciendo que esa agua que tienen las copas se están derramando. Y yo creo que claramente hay mucho derroche de amor en esta lectura. Es muy probable que no hayan podido congeniar de una manera correcta. Pero sí hubo una conexión muy fuerte relacionada a los sentimientos. El haz de oros me habla que se abre una puerta de comunicación. Así que a ver, Libra. Para un porcentaje muy grande creo que van a tener comunicación esta quincena. Mensaje, whatsapp, como fuese. También se ve cierto rencor. Rencor. No sé de parte de quién, pero es momento de soltar ese rencor también. Porque claramente es probable que la situación quizás se haya dado desde una sola perspectiva, que es la que no vemos nosotros. Y de la otra perspectiva hubo un diferente enfoque. Y bueno, esta persona está queriendo dejar esos sentimientos feos como dije al principio. Así que a ver, para un porcentaje es muy probable que se comunican. Y para el otro están ahí. Están que me animo, que no me animo. Es un tema de animarse yo creo, de coraje. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. No, yo sal. La comparación, la mente, juego, avance, conciencia e integración. Sí, acá hay un avance. Acá hay una situación donde se toma conciencia de que realmente ustedes tienen ganas de experimentar esa emoción, esos sentimientos que tienen el uno con el otro. Y bueno, la comparación es constante. Se ve que, no sé si ya están con otra pareja. Sí, ese es el caso, claramente. Se compara constantemente la pareja con la que tuvieron antes. Y si no, también lo que pueden hacer, lo que deben estar haciendo, es comparar el pasado con el presente, cómo cambió todo. Sí, es una persona que va a mover ficha. Va a mover ficha. Muy extraltera. Y bueno, acá está la carta de la integración, la templanza. Acá está la comunicación. Así que bueno, en cuanto a lo que es mi predicción, yo veo acá que hay comunicación, hay llamada, hay mensaje. Y bueno, todo para ver y tirar algunas fichas a ver qué puede pasar. También puede ser que haya alguna propuesta de intimidad. Eso también sale en la lectura. Así que bueno, Nibra, dejame en los comentarios qué pensás de esta lectura. Me encanta leer lo que me escribís. Siempre estoy ahí atenta de los librianos y librianas. Que mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat, en el comentario. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja. No, primera quincena de junio. Un beso grande para todos. Hasta luego.